Las directivas del Valladupar Fútbol Club mantienen abierto el proceso de venta de abonos para la temporada futbolística 2018, donde participa el Onceno Verdi Blanco, así lo ratificó el gerente deportivo del club Ronnie López. Seguimos con la venta de los abonos, estos abonos tienen un valor de 120 mil pesos con el cual podrán ingresar a todos los partidos que juegue el Valladupar Fútbol Club en el año. Quienes compren los abonos recibirán grandes beneficios, asegura López, y la satisfacción de apoyar al equipo que este año busca subir a la primera categoría. Por torneo, por Copa Águila, y también si el Valladupar Fútbol Club avanza cuadrangulares finales y finales, podrán ingresar con el mismo abono. Con este abono ingresan por una entrada preferencial en el cual no tienen que hacer fila. Los abonos pueden ser adquiridos en las oficinas del equipo, en la carrera novena, o en los puntos de ventas en los centros comerciales de la ciudad. La venta continúa toda la semana, se puede conseguir en las oficinas del Valladupar Fútbol Club, en la tienda del Valladupar Fútbol Club, en el centro comercial Unicentro, y en las taquillas del estadio el día de partida. Ronnie López dijo que existe un gran entusiasmo entre los aficionados por adquirir los abonos para poder asistir a todos los partidos del Valladupar Fútbol Club. La invitación es para que nos apoyen. El primer partido, gracias al apoyo y la hinchada del Valladupar, tuvo una muy buena actuación. Y queremos que este sábado se repita, que volvamos a llenar esas tribunas. El gerente deportivo de los verdes y blancos pidió a los aficionados que asistan este sábado al estadio Armando Maestre Paballó para acompañar al equipo cuando enfrente al Real Cartagena. Vamos a invitarlos para el partido que se jugará este sábado 17 de febrero, a las 3 de la tarde, en el estadio Armando Maestre Paballó, donde el Valladupar recibirá al Real Cartagena por la fecha 2 del torneo Agla. Valladupar Fútbol Club ganó en su debut en el torneo de la B ante la Unión Magdalena, un gol por cero con anotación de Odacir Pérez. Un partido complicado, lo sabíamos, que Unión venía a proponer. Es un equipo que choca mucho, que le gusta pegar, pero gracias a Dios que al final logramos sacar el resultado, que fue una victoria. La afición espera que el equipo vallenato pueda lograr este año, por fin, el tan adelado ascenso a la primera categoría. ¡Gracias!